El expresidente Elías Antonio Saca y candidato para presidente, en su plan de campaña ha impulsado a la juventud como elemento principal y a este trabajo se le ha unido la diputada Claudia Ramírez, quien dio a conocer el plan Juventud Avanza, con el cual se pretende beneficiar a un alto porcentaje de los jóvenes salvadoreños. El presidente Saca y su equipo técnico se reunieron hace varios meses con unos inversionistas y los inversionistas le expresaban que podían cooperarle realmente para el desarrollo de empleo en el país, pero de entrada estos inversionistas le ofrecían 100.000 plazas, pero le dijeron, pero todos esos jóvenes que nosotros estamos requiriendo para nuestras empresas, porque son empresas transnacionales, los necesitamos hablando inglés. Entonces, Tony Saca no se saca de la manga, de la camisa el programa Hablando Inglés. Entonces, específicamente lo que hace Tony Saca con esto es darle la oportunidad a los jóvenes para que vayan a aprender el inglés durante un año, cinco horas diarias y con 100 dólares como una red solidaria productiva. Este proyecto lleva como eje principal el aporte que los jóvenes pueden brindar a la sociedad, así como la primera experiencia laboral que pueden obtener en este trabajo. Para Unidad, este plan representa una ventaja para la población juvenil. En Occidente lo que quieren son oportunidades, no quieren que se les regale nada, quieren oportunidades. Y por eso es que en el plan de gobierno, Avance a Joven, Avance a El Salvador, hemos determinado distintos programas para los jóvenes. El joven que quiere salir adelante, que va a tener la oportunidad de estudiar durante cinco horas, tener 100 dólares de beca, pero además van a estudiar inglés, van a salir hablando inglés y lo que se quiere es que puedan obtener un empleo, ya sea en call center o en estas empresas que nos han dicho que quieren invertir en El Salvador teniendo jóvenes bilingües. Un primer trabajo con conocimiento de inglés para los jóvenes salvadoreños representa una oportunidad de superación e integración a la población económicamente activa en el país, por tanto es un beneficio. Están muy motivados porque todos se han anotado este día y quiero decirles que todos los que se han inscrito este día serán los primeros beneficiarios del programa. Eso es importantísimo porque esto se lleva para el plan país de Tony Saka y ellos estarán ya sacando el recuento de los jóvenes a nivel nacional, de los cuales ya tenemos 24 mil censados, para poder irlos incorporando a este programa. Son más de 100 jóvenes los que esperan salir beneficiados con el plan Juventud Avanza que se pondría en marcha en caso de que Elías Antonio Saka, candidato por unidad, ganara las elecciones presidenciales de este 2 de febrero. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.